Lorena, ¿cómo estás? Muy buen día. Así es, nos encontramos en la plaza. Y esta feria se está llevando a cabo a nivel nacional, pero Andrea, es importante también tomar en cuenta no solamente utilizar el bloqueador solar, sino los horarios picos en los cuales uno no debe estar en el sol. ¿Cuáles son estos horarios, Andrea? De 10 de la mañana a 4 de la tarde es lo que indica al doctor que no debemos exponer el horario en el que estaríamos expuestos al sol. Andrea, ¿una vez más podríamos reiterar hasta qué hora se estará llevando a cabo esta feria y en qué lugar para que la gente pueda asistir? Claro que sí. Te muestro, ese es el panorama. Hay que destacar la importancia que se está llevando a cabo de este trabajo conjunto. Y de igual manera, una vez que los estudiantes regresen a las labores educativas, también estarán aprendiendo sobre los cuidados y la prevención en cuanto a diferentes temas de salud. Gracias, Andrea, por darnos a conocer lo que está ocurriendo y, por supuesto, estos diferentes están. Una vez más, hacemos la invitación a toda la población para que pueda aprovechar e informarse en esta importante feria del Día Nacional de Prevención contra el Cáncer de Piel. Gracias. La estaremos aguardando más adelante. Hasta el próximo contacto, Lorena, y no se olviden de 10 de la mañana a 4 de la tarde no exponerse más de 10 minutos directamente con el sol. Andrea, a usar bloqueador. A usar bloqueador, sombreros de a la ancha y estar siempre tal vez con un paraguas también que nos va a cubrir. Este paraguas que tiene un bloqueador también, obviamente en contra de los rayos ultravioletas. A usar los estos sombreros de a la solares también que son muy importantes. Arriba del factor de 30, lo había mencionado el doctor Rocabado. Y las mangas largas. Gracias, Andrea. Bien, hasta un próximo contacto más adelante desde otro punto de la ciudad de La Paz, Lorena. Claro que sí, le estaremos aguardando más adelante con la finalidad de continuar informando lo que está ocurriendo desde la sede de gobierno. Pero cuando son las 10 de la mañana con 30 minutos en todo el territorio nacional, es momento de abordar información en el ámbito deportivo. Amigos, es momento de recordar que nos puede seguir y puede mantenerse informado a través de nuestras redes sociales. Estamos en directo a Internet Rápido. No lo dude más y sea un usuario más de Intel. Cuando son las 11 de la mañana con 18 minutos, es momento de hacer una breve pausa. Aguárdenos que ya regresamos. Para establecer contacto con nuestra unidad móvil desde la terminal de buses, estaremos conociendo si es que existen salidas hacia el interior del país. Andrea. Lorena, ¿cómo estás? Muy buen día. Así es, recordemos. Es una buena noticia a todas aquellas personas que tengan que trasladarse hasta Santa Cruz. Ya se está habilitando las salidas hacia el interior del país. Y hay que tomar en cuenta que varios de estos pasajeros han tenido que pasar la noche en la terminal de buses en la ciudad de La Paz, soportando las bajas temperaturas, además. Sin duda, fueron diferentes denuncias también que vinieron acá a la terminal de buses. Con los pasajeros que estarían a la espera de poder abordar el bus rumbo a Santa Cruz. Voy a tratar de acercarme a algunos pasajeros, no sabemos con excepción. Ya existen salidas desde la terminal de buses en la ciudad de La Paz hacia el interior del país. Gracias, Andrea. Hasta un próximo contacto y les vamos a estar informando más de lo que vaya a ocurrir. Claro que sí, que tengan un buen día. Estas han sido las informaciones actualizadas a esta hora de la mañana desde la terminal de buses en la ciudad de La Paz. Es momento de separarnos unos minutos. Ya regresamos con más información. Continúen con nuestra programación. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea. ¡Gracias!